Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Bomberos del municipio de Catepec, con el apoyo de los vulcanos de la Ciudad de México, Nezahualcoyot y Tlanepantla, lograron sofocar un incendio que se registró en una fábrica de pinturas, localizada en la zona industrial de Jalostoc, sin que al momento se reporten personas lesionadas. Fue la tarde de este viernes que elementos de la Dirección de Protección Civil y bomberos de Catepec atendieron la llamada de auxilio al interior de una empresa ubicada sobre la avenida Gasoducto, pues un fuerte incendio consumía los insumos para la fabricación de pinturas. Los vulcanos municipales, con apoyo de bomberos de la Ciudad de México y municipios contiguos, atacaron las llamas de las cuales se desprendió una columna de humo negro, que era posible ver desde distintos puntos de la zona metropolitana del Valle de México. De manera preliminar, autoridades municipales informaron que no existen personas lesionadas o pérdidas humanas que lamentar, solo daños materiales aún sin cuantificar. Los cuerpos de emergencia llevaron a cabo el desalojo preventivo de la Escuela Preparatoria Cebetis II, ubicada a un costado de la fábrica sin estrada, y varias viviendas de los alrededores, con el fin de evitar riesgos para la población. Para Infopolitano, Laura Cortés.